Este es el hermano Julio, mírenlo, acá bañándose en detalle, porque hay una tempestad por ahí, tremendo, miren acá. Te voy a mostrar aquí para que vean. ¿Eh? Pero entonces se queda todo el agua en la gente. Sí, porque es la tormenta que viene. O la tormenta. Es entendible, ¿no? Sí. Ahí está la tormenta. Bueno, llegamos a la playa bañándose un rato, porque llegó la tormenta. Llegaron a todo el mundo para evitar la tormenta, ¿eh? Vamos a ver si logra calmarse un poco. Precioso el mar. ¿Qué hay ahí? Estas asesinadas. Ah. Sí. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?